Buenos días, bienvenidos a un nuevo vlog. El día de hoy la derogamos a las 3 de la mañana. Vamos a ir a Los Ángeles otra vez. Y estoy hablando despacito porque todos están dormidos todavía. Llegamos aquí a Chargaz, a llenar tanque para agarrar camino. Anoche no dormí nada, además se durmió bien tarde y luego yo me levanté como a las 2 de la mañana para listarme. Ahí viene Adilán. ¡Di hola! Llegamos a agarrar un cafecito para despertar un poco porque anoche Emma no me dejó dormir. Les quería mostrar, miren qué hermoso amanecer. Me encanta. Para los que me siguen en mis stream saben que yo amo los amaneceres y los atardeceres. Los amo. Y aquí seguimos. Nos faltan como 5 horas más todavía para llegar. Hoy me tocó venir sola. Mi esposo va, pues, en otro carro, pero me va a tocar la manejada hasta allá. Y ya llegamos aquí a Chargaz. Ya estamos como a 3 horas y media. Estamos a medio camino. Me extraño a mi niña. Hoy no me la traje porque iba a batallar porque como yo vengo en otro carro y pues ya está chiquita y iba a querer que la agarrara. Entonces sí iba a batallar un poquito más. Pero me traje Adilán. Y pues a ver a dónde vamos a comer y así. Les voy a enseñar esto ahorita que lleguemos. Pero a ver este. Les voy a enseñar a mi niño. Miren bien noqueado. Miren no. Venimos que mi esposo va a vender este su troca. Me la traje, se las enseño. Es la troquita que les digo que va a vender. La verdad sí me da un poquito de nostalgia que la vaya a vender porque pues cuando éramos novios pues ya tiene como creo 7 años con ella. Ya tiene ratito con ella. Entonces este pues sí me acuerdo cuando íbamos al cine y así como los recuerdos bonitos. Pero este sí pero esta es la bebé que se va a ir hoy. Primeramente Dios. El niño se vende arriendo de mí. Que quiero poner el teléfono y se está acá. ¿Quieres tu K-pop? ¿Sí? Le agarré una K-pop vuelta que llegamos al café. Vamos a dar cero. A ver. Y Adilán. ¿Qué? A Adilán le encantan esos K-pop. Y les ha de ahí así. Bye. Bye. Dienes hi. Bye. Paquillo. Aquí vamos en camino. Hoy me tocó manejar 6 horas. Bueno, es que casi siempre venimos juntos. Pero el día de hoy, pues como vine a vender la troca, pues tuvimos que venir y acabamos de carro separado. Y es cansado porque del otro modo, pues nos turneamos cuando venimos los dos juntos. Y si a mí me da sueño o a él le da sueño. Y la gente aquí en el frío y la se mete bien feo. Ya de regreso, pues va a estar más a gusto porque ya sea él o yo, pues nos durmemos un poquito y ya pues nos turneamos y no es tan cansado. Me gusta cuando venimos este como quedarnos porque, pues nos venimos ya como en la noche y ya nos quedamos a dormir y ya nos regresamos como en la tarde. Y es bien a gusto, no es nada de cansado, pero, pero pues fue este y de algo de rápido y de venida. Yo extraño a mi niña, se la dejé a mi suegra, porque pues iba a andar batallando con ella porque pues ya ven, está chiquitita y iba a querer que se la anduviera agarrando y así. Pero este, la otra vez porque ven que venimos, que tiene como unas 3 semanas que venimos. Sí me la traje, pero pues veníamos los dos juntos, diferente. Pero se portó muy bien, pues sí se portó muy bien. La verdad que durmió casi todo el camino de venida y sí, pues y la de comer y ya de regreso, pues sí se puso un poquito más inquieta, pero pues sí, estaba cansada, pues estar en la silla. Entonces, estuvo mejor que la haya dejado y ya pues más adelantito, ya que esté más grande, pues primeramente Dios que vengamos otra vez, pues me la voy a traer. Y no, y lo chistoso es de que yo ya le tenía su ofe ya para, porque pudiéramos ir a Santa Mónica. O sea, me hace que vamos a ir, este, y a ver este. Pero sí, yo les grabo este cuando lleguemos. Todavía nos faltan 3 horas, pero ahí vamos. Y no me ha dado sueño lo bueno. Imagínense. Y les voy. Ya venimos aquí entrando a las montañas. Miren, están bien feas. Están bien grandes, pues están bien feas. Una vez este, que venimos, sí se miraba bonito porque había nieve. Y se miraba bien bonito. Pero ahorita está todo bien seco, bien feo. Pero, aquí andamos. Nos faltan, creo, como unas 2 horas. 2 horas y media. Porque a veces allá en Los Ángeles ya, este, o ahí se quemó, miren que feo. Se pone bien feo el tráfico, pero, este, a ver ahorita cómo nos va. ¿Y esa cara, mi amor? ¿Qué? ¿Qué pasó? Mamá. Mamá. Ya hemos llegado al fin a Los Ángeles. Estamos aquí que están checando la troca. Sí, está un poquito triste. No sé. Ya me entró como que la nostalgia. No sé. Estaba bien bonita. Y luego, pues, tantos años. Al último, sí, sabe. La troquita, ya la calaron. Ya se hizo todo. La vamos a extrañar. Triste. Hola, Dilan. Venimos a comer. Venimos a comer hibachi. Ahorita las vamos a enseñar. Andamos en el centro de Los Ángeles. Mira, ya bonito. Dilan, hola. Aquí estamos esperando la comida. Venimos a ver hibachi. La verdad que es el mejor hibachi del mundo. Si andan en Los Ángeles, yo se los recomiendo. Está bien rico. Ya quiero mi plato. Es mi favorita comida, la verdad. Miren qué bonito está el patio de afuera. Ya vamos a comer. No es que les quería enseñar. Qué bonito tienen. Vamos a comer. ¿Comer, Dilan? ¿Listo para comer? ¿Estás listo? Este es el mío, ¿verdad? Sí. Miren qué rico se mira. ¿Está rico, Dilan? ¿Está bien entrado? Qué rico. A comer. Este niño loquillo. ¿Te gustó, Dilan? Sí, ¿estaba bien rico? La verdad que estaba 10 de 10. ¡Ey! Ya comimos. Ya nos vamos. Además, que vamos a ir a Santa Mónica ahorita. La verdad que si están en Los Ángeles, yo les recomiendo. Se llama Bess Hibachi. Y tienen varias loncheras. Sucursal creo, no más una. Pero la verdad que yo les recomiendo 10 de 10. Riquísimo. Qué hermosos se miran los edificios, miren. Ya nos vamos. Ahorita les enseño cuando lleguemos a Santa Mónica. ¡Llegamos! Dilan anda bien feliz. Sí, está bien bonito. A ver, mira. Mira su. Mira su. Ay, Dios. ¿Qué bonito está el clima? ¿Verdad? ¡Wow! ¡Qué bonito! Ya pagamos para el parqueadero. Qué bonito está hoy, la verdad. No está caliente, está corriendo un airecito fresco. El clima perfecto. Hoy está listo. ¿Verdó? Ay, Dios mío, este niño. Vamos a agarrar una salguita. Venir a caminar un ratito. Buenas tardes. Mira, muy rico. Gracias. A veces acá andan vendiendo agua, ¿verdad? ¿Qué? Ahí vamos, mi amor. Ahí vamos. Dame una vuelta, gracias. Qué hermoso. Mira. Y seguimos navegancia de hoy. Milán anda bien feliz. Cuando venimos, Milán estaba bien chiquitito. Tenía creo como seis meses. No tenemos que lo trajimos. ¿Qué pasó? Corre, corre. Milán anda bien contento. ¿Qué se siente más fresco ya aquí cerquitas? ¿Qué bonito se mira? Qué bonito se mira. Guau. Ay, Dios mío. Me siente bonito ya que está grande. Ya sabe más. Que cuando están chiquitos, pues no saben mucho. Oh, no. Qué bonito se mira. Ya teníamos mucho que no veníamos. Adilán me encantó aquí. Mira, Adilán, que te encantó. ¿Sí? ¿Sí? Uno se cansa en la arena como que... No sé, pero... Ven. Oh, qué hermoso se mira. Guau. No, no se mira tan foggy. ¿Me da el video? No, no me da el video, no. No. Hola, mi amor. Sí. Y Adilán llegó a surtirse el gasolín. No. ¿Adilán? ¿Cómo que no? ¿Sí es cierto? No. ¿Tú qué agarraste, Sebastián? Prime. 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 No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Mira mi amor! ¡Qué hermosa! Ya está creciendo mi niña. Ya llegamos aquí a la casa, con mi princesita hermosa. ¡Ay Dios! Hoy me hizo mucha falta, la extrañé mucho, pero gracias a Dios que ya estamos aquí. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Si te gustan, suscribirse, dejarme un comentario, darle un like y compartirlo. Se los agradecería mucho. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. ¡Bye! Bye. 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 Gracias.